Hemos llegado al último día de competición. Hasta el momento la clasificación general la lideran las banderas de España, Polonia y Ucrania. Hoy por fin conoceremos a los ganadores. French. Switzerland. Poland. Sweden. Netherlands. Muy buenos rivales y muy complicado. Intentaré ir a ganar las mangas todo el rato y pues a muerte. Austria. Czech Republic. Ukraine. Turkey. España. Me gustan mucho las condiciones que hay, juntarme con la gente y aprender de los mejores. Hungary. Germany. Denmark. Great Britain. Let's go USA. Notice. Phoenix. México. María. María. нет. Ángela. Sea. Q. ¡Gracias! ¡Gracias!